Bueno, así es la incubadora que me aventé de un refrigerador que tiré, reutilicé los steps, los escaloncitos, y ya están. Hoy es el día 18, y no, me miento, hoy es el día 17. Y van tres que salen, y esperando que nazcan más, pero hasta mañana voy a saber cuántas en realidad nacieron. Este foco es de 80, aquel es de 40, pero en realidad si lo hacemos, si hacemos esta incubadora, si la hacemos en una hielera, solo ocupamos en una hielera pequeña, pues, como de unos dos pies por un pie más o menos, solo ocupas un foco de 25 watts. Es más que suficiente para producir 100, 100 grados. Y aquí, pues, el cartón escapa calor, el vidrio escapa calor, y me fue necesario poner uno de 80 y uno de 40 para mantener a 100 grados. Sus vasos de agua ahí abajo, sus platitos de agua, y para regular la humedad y la temperatura, pues, ahí tengo un termómetro, y un higrómetro. No se ve bien, pero tiene, y si, si bajaba mucho la humedad, como el cartón absorbe la humedad, pues, he estado inyectando, este, agua espolvoreada con esto, es solo agua, roceo, y así, para donde no están los huevos, y así dejo la humedad que yo necesito. Pero eso sí, a cada rato he estado poniendo. Pero como sí funcionó, para la próxima, quiero hacerlo en una hielera. Y voy a diseñar una hielera. Bueno, hasta aquí amigos, que pasen un excelente lunes. Y nos saludamos en la próxima.